Enseñe a esta mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes, ven Sube a mi Iguatúre Sube a mi Iguatúre Y olviden los Mercedes, ven Desde mi punto de vista No sé ni lo que hace está mal Ella no mira a quién Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Soy amigua Soy amigua, nobre Soy amigua, nobre No olviden los Mercedes, ven endo a mi Iguatúre Serga la hora del Mercedes, ven Y ella no mira a quién 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 Y ella no tiene ni vuestras Tienen ni vuestras Y ella no mira a quién A ver por qué, Sherry, sube a mi guature y olvida los bolsetes. Sherry, se pasará a buscar, Sherry, y es si mira. Sherry, sube a cualquier mercedes, Sherry, sube a mi guature y olvida los bolsetes. Sherry, si creen que están bien, Sherry, lo hace sin saber por qué. Sube a mi guature y olvida los bolsetes. Sherry, sube a mi guature y olvida los bolsetes, Sherry, sube a mi guature y olvida los bolsetes. Señoras y señores, espectacular la presentación de la gente de influencia.